Un hecho de sangre irrumpió la tranquilidad en la zona rural del corregimiento de la Loma de Calenturas, donde un mototaxista de 45 años, identificado como Pedro Manuel Martínez Díaz, fue asesinado a tiros en su propio vehículo. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza después de aceptar un servicio de transporte a la vereda El Atillo, donde fue ultimado por un pasajero. Un trágico homicidio sacudió la zona rural del corregimiento Loma de Calenturas, donde un mototaxista fue asesinado a tiros por un pasajero. Según la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del pasado miércoles cuando Pedro Manuel Martínez Díaz, de 45 años, recibió un impacto de bala en la cabeza mientras transportaba a un pasajero en su motocarro hacia la vereda El Atillo. La víctima, identificada por familiares, falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable del crimen. La comunidad de La Loma se encuentra conmocionada por este trágico suceso y se solicita la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que pueda llevar a la captura del implicado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.